En el momento en que se produce positivo en los centros de acogida, en cualesquiera centros municipales, como también sucedió en el albergue de San Isidro, lógicamente se pone en marcha de forma inmediata el protocolo que se ha diseñado para evitar que se puedan producir brotes adicionales o que se ponga un foco de contagio importante. En este sentido yo puedo entender las quejas, pero lógicamente hay que mantener la cuarentena de todas aquellas personas que puedan haber estado en contacto con aquellas que han dado positivo. Es una cuestión que está fijada en los protocolos del Ayuntamiento de Madrid, avalados por las autoridades sanitarias y nosotros, al margen de las molestias que pueda generar, creo que todos somos conscientes de que tenemos desde el punto de vista individual una responsabilidad y que, por tanto, si se ha estado en contacto, hay que preservar y mantener la cuarentena. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer aplicando siempre los protocolos del Ayuntamiento. Gracias. 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 Gracias.